Si tú sigues así, fingiendo de esa manera Terminaré por odiarte, soy yo el que voy a marcharme Y te vas a la mecar, vive diciendo que yo no soy dueño de tu amor Pero por qué no te vas, y siempre esperas por mí Lista para que te amo Si tú sabes muy bien que aunque no te lo diga Mi amor eres tú, mi razón, la buena de mi corazón Dices que te vas, vive diciendo siempre Siempre que te vas, que no vas a darme otra oportunidad Y a la hora de la verdad, nunca pasa nada Dices que te vas, vive diciendo siempre Siempre que te vas, que no vas a darme otra oportunidad Y a la hora de la verdad, nunca pasa nada Es que tú sabes muy bien que aunque no te lo diga Mi amor eres tú, mi razón, la dueña de mi corazón Dices que te vas, vive diciendo siempre Siempre que te vas, que no vas a darme otra oportunidad Y a la hora de la verdad, nunca pasa nada Dices que te vas, vive diciendo siempre Siempre que te vas, que no vas a darme otra oportunidad Y a la hora de la verdad, nunca pasa nada No me acuses más, que voy a enloquecer No me digas nada, tienes que entender Que si llego tarde, no es que he sido infiel Te vemos todo atrás, mujer Dices que te vas, siempre que te vas, siempre que te vas Siempre vienes con excusas Pero te quedas porque te gusta Dices que te vas, te vas Siempre que te vas, te vas No sé lo que te pasa a ti Tú sabes bien que sin ti no puedo vivir Dices que te vas, te vas Eso tú dices Siempre que te vas, te vas Y a la hora de la verdad, nunca pasa nada Dices que te vas, te vas Dices, dices Siempre que te vas, te vas Que te vas, que te vas, que te vas Que te vas, pero nunca tú te vas Ah, 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 ah Dices que te vas, pero no te vas Que no soy dueño de tu amor, eso tú dices Dices que te vas, que ya no me quieres Pero no te vas, pero no es así, sé que no es así Dices, conmigo te mueres Dices que te vas, pero no te vas Que de mí estás cansada, pero todo cambia cuando estamos en la cama Dices que te vas, pero no te vas Dices que te vas, dices que te vas Dices, a que no te vas Díselo Tú no te vas, tú no te vas Tú no te vas, a que no te vas Tú no te vas, tú no te vas Te aseguro que conmigo te quedas Tú no te vas, tú no te vas Que por siempre estarás junto a mí Tú no te vas, tú no te vas Aquí no te vas Tú no te vas, tú no te vas Tú no te vas, tú no te vas